¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, ni así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de la América recibe en cancha del Estadio Azteca a las Chivas, en el partido de vuelta de las semifinales. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene y bueno. Bueno, amigos, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse el jueves pasado en el partido de ida de las semifinales. Amigos, en esa ocasión después de un partido bastante cerrado, en el minuto 59, Alejandro Sendejas adelantó a los Azul Cremas y anotó un gol y bueno. El equipo de la América, los dirigidos por el Tan Ortiz, vencieron fácilmente a las Chivas. Y ahora amigos, para el partido de vuelta que se jugará en el Azteca, buscarán defender el marcador y bueno, buscarán también obtener su pase a la gran final, donde los tigres ya los esperan. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y la América, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN, por el canal de las estrellas, el canal 2. También lo podrán ver por el canal 5, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!